Cuando a Tampa yo llegué Mira, oh qué angustia para mí Y no había más que decir What you say, what you say Hasta que por la mañana, por suerte mía Llegó un cubano Y me dijo Miguelito, hermano, cópiamel Cópiamel Ahora lo aprendí a decir Pero nunca olvidaré Lo que me hizo sufrir El what you say, what you say Así no quiere pasar lo que pande All right, wait, all right, wait Así no quiere pensar cómo vender All right, wait, all right, wait Y tú no quieres quedarte sin comer What you say, what you say Quédalo No quiere pasar como pasó All right, wait, all right El pobre Arsenio como sufrió All right, wait, all right Por poquitito se queda sin comer What you say, what you say Quédalo Aquí no quieres sufrir como sufrí All right, wait, all right Si tú no quieres llorar como lloré All right, wait, all right Mira, mi tática, no te quedes sin comer What you say, what you say, what you say Quédalo Quédalo ¡Gracias!